Cuando llegué aquí no sabía muchas palabras y por ahora puedo hablar en el presente y pasado con otros. He aprendido muchos en los últimos ocho meses aquí. Hola, me llamo Rebecca. Soy estadounidense y tengo 42 años y estoy profesor de inglés. Y me encanta viajar, leer, cocinar y aprender sobre otras cuarturas diferentes. He estado estudiando aquí desde febrero y ahora estoy en nivel de 1.1. Mis profesoras son amables pacientes y me siento que han creado un buen ambiente de aprendizaje. Puedo aprender mucho en un poco tiempo.